¿Se compromete usted hoy, aquí, en este momento, a partir de ahora a utilizar un lenguaje que en ningún caso pudiera estigmatizar el ejercicio del periodismo o a los y las periodistas? ¿Podría responderme simplemente sí o no? Si quiere explicar la respuesta también, pero me basta con un sí o no. ¿Se compromete usted hoy aquí a utilizar un lenguaje que no estigmatice a periodistas y que no estigmatice el periodismo? Muchísimas gracias. Nunca he utilizado un lenguaje que estigmatice a los periodistas. Yo quiero estigmatizar a la corrupción, no a los periodistas. Aquí lo que hay siempre es un diálogo circular y antes no se acostumbraba a esto porque la prensa estaba sometida en México, con honrosas excepciones, subvencionada. Entonces, ahora hay libertades plenas y lo único que se hace aquí es informarle a los ciudadanos, garantizar el derecho del pueblo a la información. Eso es lo que hacemos, pero nosotros no utilizamos un lenguaje ofensivo. Somos respetuosos, nada más que sí, ejercemos nuestro derecho de réplica. Porque como usted lo dice, pues también tenemos el derecho a manifestarnos. Yo, por ejemplo, la semana pasada dijo aquí en una de estas conferencias de prensa que los medios muerden la mano de quien les quitó el bozal. O, por ejemplo, en alguna ocasión ha podido referirse a alguien como enemigos de su proyecto o a un periodista decirle el ambiente como respira. O sea, la realidad es que estos comentarios, en un compromiso por la democracia y por la transformación democrática, si nos gustaría que usted se comprometiera, o mi pregunta sería, se compromete usted a mostrar de manera clara y contundente su apoyo al rol del periodismo en una sociedad democrática y participativa, aunque este periodismo sea crítico con el gobierno. Siempre los he respetado a todos. No los veo yo como enemigos, sino como adversarios. La frase esa corresponde a lo que sucedió después del triunfo de Francisco Madero. Mira, entiendo por su respuesta, corrígeme, si me puede corregir, si me equivoco. Entiendo por la respuesta que usted ha dado es que usted sí se compromete a utilizar un lenguaje respetuoso. Es que no tiene otro lenguaje. No tengo por qué comprometerme porque sencillamente actúo con respeto a todos.